Buenas gente hoy me encuentro un poco griposo pero teníamos entradas para esto de aquí atrás que es una expo de comida así que bueno haya que venir igualmente y por supuesto documentarlo así que nada disfrutad del vídeo regaladme un like y si os gusta mi canal pues suscribiros muchas gracias y hasta luego un saludo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!